¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué guay! Ahora sí que mola la parte ¡Perdón! Ya está Es que me ha cogido un Un pequeño eructo Pero es porque me he hecho un batidito de mora ¿A quién no le gusta la mora? Que me lo deje abajo en los comentarios A mí no me gusta la mora Y yo le digo, amigo, de lo que te pierdes La mora es lo más rico que puede haber en el No, bueno, no es lo más rico que puede haber en el mundo Pero la mora es sumamente rica y buena Así que si no te gusta la mora, estás un poco mal Ándate a servir al doctor Porque lo que tienes no es normal No más, por favor Gracias Qué amable Ya tengo Soy pendejo ya ¿Vale? Ya tengo lo que es el pico Y lo que son los bloques Listo Nos vamos Y especialmente a por este equipo de acá Miras ¿Y por qué a por ese equipo? Pues yo te iré Porque tiene puente al medio Y si tiene puente al medio Significa que es mucho mejor Para nosotros Este aquí ni siquiera ha venido a su isla De regreso Seguido al medio Ya tomo por saco Así que Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Allá tenemos a otro Aunque podemos ir mejor al medio Y reventar al que está en el medio Para de ahí sin continuar Así que yo me voy al medio Bueno, yo me voy directamente a la parte de arriba Porque así soy yo No voy a ir por abajo No tengo nada No, es que acá abajo está el oro Entonces si está el oro Tengo que ir a por el oro ¿Dónde está el otro? Yo he reventado Al dark Voy a reventar el equipo verde Así A ver si No se da cuenta No Hombre, pero ¿a dónde vas? Venga ¿A dónde ibas flipao? El flipao este acaba de ir así A por No sé Dicho Ah, yo quiero ir a tu puente Y se acabó así Tal cual El flipao este Listo El black Ha muerto Tengo otro Que por cierto Lo que no sabes Que yo me voy a hacer así Y así Vale Ya está Y ya está Ya está Hombre ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? 14 15 Uno más No, este no me va a venir Y ese es el equipo grey Vale, 16 De venirme no me va a venir Está clarísimo Lo que sí Es que yo sí le voy a ir También está clarísimo Uy, acabo de hacerme un montón de comida Así que no pasa nada Entra más comida Creo que mejor Listo, ahora sí Hombre Cuidado 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 Cuidado, cuidado, cuidado No, de aquí No, de aquí yo no me dejo tirar Vale Hagamos por aquí Venimos por acá Me acaban de destruir el huevato Pero no tiene nada que ver Mira Nosotros bajamos por aquí Sin hacernos ningún tipo de daño Y ahora Pues nos lo cargamos a este Y ya está Venga, venga, venga No, no, no Que te voy a cargar y ya está Hombre Pero morite ya Uy La que cuesta matarlos Vale Lo que me costó matarlo Ahora volvemos a comer la manzana Yo creo que esperándolo aquí va genial Esperándolo aquí No, amigo Es que no tienes a dónde huir Es que no tienes a dónde huir Tal cual Ya hemos cargado dos equipos Yo no sé quién me ha roto el huevo Pero me lo va a pagar Y caro De hecho El equipo purple Vale Vamos a por el equipo purple De hecho voy bastante cheto Como para decir que me van a matar Lo que sí quiero decir es Por favor no te vayas a caer Porque eres muy propenso tú A las caídas Más manzanita de oro Perfecto Y después lo que cojamos Para lo Lo Como sería Mira Creo que ya sé quién me ha destruido el huevo Lo que él no sabe Es que yo tengo un pico Que aquí esto En 2x3 Bueno en 2x3 no Pero sí que me da tiempo Adiós a tu huevo Purple Que te vaya bien Solo queda el equipo red Y otro más con huevo ¿Cuánto tengo? Tengo 5 Seguimos por acá Seguimos Seguimos Sin ningún tipo de problema Imagínate Estuviera ahí al vacío Y no hubiera saltado Ya estuviera más Es que estoy retrasado 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 Vale no pasa Ya tengo unas botitas Mira ya Ya lo he visto el purple Está yendo por el dark blue Dark blue O sea azul oscuro Vaya nivel de inglés hermano Míralo Míralo A mi como que eso de De ir para allá No me place Se va a hacer Dando Es que es pendejo Lo van a matar Lo van a matar Aquí solo hay 2 opciones De ganar 2 pinches Opciones La primera es Dando media vuelta Regresando Ir al medio Chetarse Y ya está Y la segunda es Ir para allá Estar como tal pelotudo Y ya está Entonces yo opto por la primera Dar media vuelta Regresar Mirar al medio Chetarme Y se acabó el problema Porque solo queda Un equipo con Con huevaxo Y ya estaría Entonces no tengo Ningún tipo de problema En venir por aquí Venir por allá Ir por aquí Ir por allá Así Y ese es el equipo Verde claro Que por cierto Lo tenemos exactamente Al otro lado Sin ningún tipo de Privilegio Bueno lo teníamos Al otro lado Porque ya no está Con esto Yo me cheto Y tengo la posibilidad De que voy a ganar Ah mira Que estaba aquí Que no era al otro lado Que estaba ahí El black Sigue vivo Así que Muy atento Que el black Sigue vivo Hermano El rojo El rojo Ya no está Estamos ahorita Todos sin huevo Así que Ahorita el pico No es que me sirva A mi de mucho Lo que si me va a servir Es un buen arco Una buena armadura Y todo lo demás Así que Vamos a ver Y entre más cerca Los tenga Mejor Así que Nos vamos por aquí Nos vamos por acá Nos vamos por aquí Nos terminamos De equipar Cogemos esto de aquí Nadie me viene Por la espalda Por lo menos Eso espero Y que me cuesta El arco 12 Muy bien Entonces Como me cuesta 12 Me voy a hacer Lo que son las flechas Me voy al medio Cojo lo que es más Diamante Y me hago un arco Y voy full Me queda El purple El green Y yo Vale Ya tengo los 12 Estos de ahí No sé donde Se están dando De madrazos Pero en algún lugar Se están dando Así que yo no tengo Ningún tipo de problema Ni ningún tipo de apuros Arco tampoco llevan Porque no han estado En el medio Están por allá Eso seguro Están por allá Dándose de madrazos Lo cual A mi me favorece Un montón Y ahorita Me hago más flechitas Ya solo me queda Un equipo Y de seguro De seguro Ha de estar por su isla Así que Vámonos para allá A ver no Esto de aquí Lo puedo hacer así De fácil Toma Y ahí va a subir Yo ahí Como cual Como siempre Yo liándole Mira, mira, mira Pumba Uy va Que casi te doy Hermano Hermano, hermano No es por nada Pero es que Al medio No me vas a llegar O por lo menos Eso Digo yo No, es que Si tú Llegas al medio Lo tengo al lado De hecho El medio Lo tengo acá al lado Se me hace mucho más fácil Venirme por aquí Irme al medio Que darme tremenda vuelta Por allá Es que Has visto Como pienso Yo soy de estos Pensadores Que Que son en el siglo ¿Siglo qué siglo? No tengo ni idea Tampoco sé Qué estoy diciendo Pero bueno Pensadores del siglo No sé qué siglo Pero algo estoy diciendo ¿Viste? A ver Ahora sí Nos venimos por este Queridísimo Arbolito Amigo Ya te he visto Para dónde te has ido Así que No es necesario Que corras Bueno, sí Porque yo soy retrasado Y esto a mí De saltar No es que se me dé muy bien Tú me entiendes ¿Verdad? Vale Ya sé que te has venido Por acá Sé que no tienes Tienes un arco Tampoco tienes Una buena Elección Viniéndome por aquí A atacar Así de claro Hola ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira, mira No, 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 no No me puedes hacer más daño Que yo a ti Porque llevo Mucho más armadura que tú Tengo una mejor espada A la madres A la madres Claro Pero es que me estás jodiendo La madre que te parió Venga, venga No, no Venga Ala Ahí está Voy, Gigi Hermano Así tal cual Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartirlo con todos Sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!